Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tú quieres, te gusta el Te traigo el Flor, a ti te encanta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, pasón del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, pasón del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo No piensas en el solo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Cando con las manos al cielo Puebes en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Juegos no pot kon pr他BI Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi Papi, 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 chulo bien Chulo, ven papi, papi, ven, ven papi De lo que tú quieres, papi Chulo, de lo que te gusta, papi De lo que me pides, papi Chulo, ven papi, papi, ven, ven, papi Papi, chulo, los que están de moda Porque las mujeres con ellos se alborotan Berlín, Flexi, aquí tengo un party Porque todo vuelva rápido, su mundo, honey Va a ponerme happy y prender el party La canción necesitas a mover todo su party Todo el country, todo el mundo